Estamos todos en huelga, acá estamos tirando todo, por todos lados, todos los pocos vienen en huelga, y así es, todo en huelga acá, todo en huelga, acá hay televisión de nuestra manada, acá, acá nuestra manada, acá todos los claramos todos en huelga, y somos todos, estamos todos unidos, vamos a ser todos unidos para siempre, acá huelga está para todos, mira allá, usan barbijo, las heladores entran, no entran, vamos, 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 se declaran en huelga toda la cárcel, toda la cárcel se declaran en huelga. La cárcel se declaran en huelga, loco, ay, si se supe todo, A, o C, 2, dentro, A, todo loco, acá no entran, entran más nada, y la yuta entra acá. Todo esto es precozo, todo esto es subido, entiendes, estamos declarando huelga, por todo, frente más, acá, allá, todos lados son muy iguales, chao, entiendes, acá lo declaramos en huelga.